Vamos a enfocarnos también un poco más en la situación de los migrantes y cómo las autoridades correspondientes que velan por el bienestar de los mismos están realizando ciertos operativos y ciertas visitas de verificación como protocolo de medida de seguridad para que estas personas puedan estar bien, sobre todo en estos protocolos del albergue Ramiro de León Carpio. Tenemos a continuación a nuestra compañera Magalía Alvarado para que pueda ampliarnos más información. Gracias a la gente, el gobierno de León Carpio es dedicado a una zona 13 capitalina específicamente por la visita y verificación de protocolos sanitarios implementados para la atención de los migrantes guatemaltecos de esta forma los que se encuentran ahora actualmente en este centro. La razón por la cual nosotros nos encontramos con Stuart Rodríguez, el exdirector adjunto de migración. ¿Quién nos va a comentar un poco más acerca de esta actividad y también sobre los migrantes que se encuentran acá actualmente? Sí, para comentarles tenemos 159 personas albergadas en Ramiro de León Carpio. Hoy se hizo una visita de la presidenta de la Comisión de Migrantes, la diputada Lidia Hernández, vino el viceministro de Relaciones Exteriores. Eduardo Hernández vino la secretaria de Conamigua, Rita vino el doctor Elio Mazariego, que es el coordinador de todo el área de salud y se hizo una presentación a ustedes, a los medios, a ellas, cómo están, en qué condiciones y cómo los estamos recibiendo. ¿Quién nos puede comentar un poco más acerca del protocolo que ustedes tienen actualmente para brindarle un apoyo a los migrantes? El protocolo sí, vienen, bajan, cuando entran a Ramiro se les hace un hisopado por medio del Ministerio de Salud, donde se corrobora que vayan a estar libres de la prueba de COVID-19. Nos vamos a tener 10 días en estas condiciones, en este albergue, también tenemos unos hoteles habilitados para la capacidad, actualmente son 359 personas que tenemos guardadas y albergadas, creo que cuando pasan sus 10 días ya pueden tener el certificado del Ministerio de Salud para poder regresar sanos, salvos y satisfechos de llegar a sus comunidades y decir que están bien, que están sanos, que están libres de la pandemia y que puedan estar en casa, que puedan estar con sus familias, con sus abuelos, con sus hijos y estar totalmente seguros. Nosotros como país y ellos como familia de que han regresado de los Estados Unidos y que no traen la enfermedad a Guatemala.